Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro bonito programa Descubre Veracruz. Y vamos a iniciar con la presentación de mis compañeros locutores. Hola, bienvenidos Jesús Dorantes. Hola a todos Víctor Rosario, un gusto estar con ustedes. Y bueno, Nayeli Flores ya conocen mi voz. Vamos a continuar y ¿qué creen compañeros? Hoy tenemos la grata compañía del plantel 12 de Córdoba. ¡Bravo! Bienvenidos. Gracias. Y vamos a iniciar esta primera sección con la presencia de la maestra Mireia Contreras Ríos. Ella imparte las materias de psicología, filosofía y humanidades. También me comenta que tiene 27 años como docente y lo mejor es oriunda de este bonito municipio. Bienvenida maestra. No, al contrario, muchísimas gracias Nayeli. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí está atrás de la cámara. Muchas gracias. Saludos a nuestro plantel. Muy bien maestra, qué gusto tenerlos el día de hoy aquí. Y vamos a iniciar con pues la historia. ¿Cómo comienza este municipio? Bueno, pues entonces nosotros recordaremos que la fundación de la ciudad de Córdoba se gesta en el año de 1618. ¿Por qué se solicita esta fundación? Porque recordemos que bueno, llegaron los conquistadores y ellos tenían que pasar mercancía del puerto de Veracruz, pasaban por Orizaba y llegaban a la ciudad de México. Entonces, ahí había constantes asaltos de los negros y marrones. ¿Quiénes eran los negros y marrones? Recordemos que pues aquí había plantillos de azúcar, de tabaco, de café y utilizaban mucho a los negros que los traían como esclavos. Y uno de ellos, que es el más importante, aquí le debemos el nombre de una ciudad que es este Yanga, San Lorenzo. Este, le decían el negro Yanga. Bueno, así le pusieron ya en español, ¿no? Pero pues obviamente tenía, tiene otro significado. Entonces, ellos repetidas veces asaltaban esas caravanas que iban para allá. Entonces, a solicitud de cuatro representantes de aquí de la colonia, de la colonia de Córdoba, junto con el virrey Diego Fernández de Córdoba, a quien deben su nombre, le solicitan al marqués de Guadalcazar, obviamente la fundación. Y pues él accede, le piden permiso a Felipe III, al rey de España, y se da esa solicitud, esa aprobación en 1617, un año antes. Se les dice negros y marrones. A mí me gusta mucho esa parte de la historia, porque dice, bueno, ¿qué significará si marrón, no? Recordemos que hay unos cabríos, como unos borregos, unos chivos, así como unos cuernotes, que ellos lo que hacen es, obviamente, esconderse o subirse en las montañas. Entonces, ¿qué hacían estos negros? Pues, obviamente, eran esclavos en los plantíos. Lo que hace el negro llenga es llevárselos, y ¿dónde se esconde? Pues, obviamente, en estos cerros. De ahí reciben el nombre de negros y marrones. ¿Qué tal? ¡Órale! Muy padre, muy padre. O sea, yo cuando lees la historia, yo creo que cada uno de nuestros municipios decimos, ¡guau!, de lo que me perdía, ¿no?, de lo que me estaba perdiendo. Pero, realmente, creo que todo esto que se logra, que ellos gestaron, que ellos planearon, digo, lo podemos disfrutar ahora nosotros. ¡Qué interesante información, maestra! Me imagino que debe haber personas descendientes de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mencionaba personajes, ¿es importante serían ellos o hay más personajes representativos? Bueno, los que lo solicitaron ayer fueron Andrés Núñez, o fueron cuatro personajes importantes, que fueron Andrés Núñez, que fue García Arevalo, Don Juan de Cristóbal Miranda, entre ellos. Ellos lo solicitan, pero cuando hacen esa petición y se la conceden, piden la ayuda a 30 familias de Córdoba, que a eso se les debe Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros. ¡Oh! Entonces, estos 30 caballeros se van al municipio de Amatlán de los Reyes, no sé si lo recuerdan, que es cabecera municipal. Sí, maestra. Ellos se van allá a hacer algunas negociaciones en cuestiones políticas y se regresan al día siguiente a la ciudad de Córdoba. Y la ciudad de Córdoba se distinguía porque tenía siete colinas, y la más alta, la séptima, es donde se funda nuestra ciudad de Córdoba. Y se le debe su nombre, Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros. Que ahora tenemos un chorro de caballeros, pero... Pues, habrá que confirmar, maestra, habrá que confirmar. Y me preguntabas, bueno, ¿y tenemos descendencia de este negro yanga? Sí. Si nosotros, por ejemplo, vamos de yanga para Cuitlava, la morfología de la mujer y del hombre cambia muchísimo. Porque hemos visto que los que son de raza negra son muy bien hechecitos, ¿no? O caderones, perdón por la palabra, ¿no? Muy bien hechecitos. Físicamente bien formados. Físicamente bien formados, tanto los varones como las mujeres. Entonces, a partir de yanga para allá, las mujeres son muy exuberantes. Yo le digo a mis alumnos, son como las hojas, ¿no? Como las mafafas grandotas. Si nos vamos hacia las cumbres, por ejemplo, yendo hacia Puebla, pues son las hojitas de los pinos demasiado delgaditas. Pero es por las características del clima, ¿no? Y otra que se me estaba pasando. Sí, maestra. Es que me emociono. Adelante. De las características de que fuera fundada ahí la ciudad, pues obviamente era por el clima. Y porque obviamente quedaba al paso de todo, ¿no? De Veracruz hacia México. Posición estratégica. Una posición estratégica. Digo, tampoco era así como que al azar, ¿no? ¿Qué tal? Yo quedé asombrada. Perdón, Jesús. ¿Tenías comentario? No, 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 no. No, para nada. Es que yo quede asombrada. No, 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 no. Asombrada con la información, con esta parte histórica de cómo inicia este municipio. Muy interesante, la verdad. Pues ninguno de los tres agarró algo de ellos, ¿verdad? Porque tenemos otro tipo de estructura corporal. Pero bueno. Maestra, un gusto haberla escuchado. Aquí podríamos llevarnos todo el día platicando. Horas, horas. Un abrazo hablando sobre eso. Esta historia tan interesante. Pero vamos a continuar con el programa. ¿Y qué les parece si vamos a una cápsula de COBAEP? Me llena de agua. Vamos para allá. Vamos para allá. Imagina trabajar en equipo, realizando proyectos productivos, agrícolas, artesanales, ecológicos y tecnológicos para resolver una problemática que se presenta en tu comunidad. En el COBAEP se atienen propuestas de los estudiantes que se enfocan tanto en el entorno rural como el urbano y que contribuyen a mejorar la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente. Por eso y más, el COBAEP es la mejor opción para estudiar el bachillerato en el estado de Veracruz. ¡Regístrate ya! ¡El COBA va! Pues estamos de vuelta en nuestro querido programa Descubre Veracruz. Seguimos descubriendo nuestro estado y en esta ocasión estoy acompañado de... Valeria. Valeria, ¿puedes decirnos tu nombre completo para que nuestra audiencia te escuche? Sí. Tu nombre, tu grupo, algún saludo para tu grupo. Yo soy Valeria Velasco Lara, soy del grupo 504 de Económico Administrativo. ¡Ah, vale! Destacada estudiante. Sí, 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 entonces pues un saludo. Muy bien, pues sí, nos están viendo por la cámara. Valeria, pues bueno, en esta ocasión nos vienes a hablar de tu municipio y con la narración de tu maestra quedamos impactados. Sin embargo, yo quisiera que nos platicaras ahora qué lugares puedes recomendar a nuestra audiencia para ir a visitar, para hacer deporte, para visitar naturaleza. Yo sé de buena fuente que Córdoba tiene unos museos muy bonitos. Entonces, el aspecto cultural, tú sabes que llama la atención a los visitantes. A ver, Valeria, cuéntanos. Tú dijiste que para hacer deporte o algo así. Dentro de eso se encuentra el de Paso Coyol. La verdad es un lugar que es muy conocido por todos los ciudadanos de Córdoba de Veracruz. Donde van desde niños, van todas las familias para hacer actividades recreativas, relajarse un poquito. La verdad es un muy buen lugar para pasar en familia. La verdad también disfrutas muchísimo de la vegetación, el área verde. La verdad es muy, muy bonito. ¡Qué padre! Se me antoja estar por allá. ¿Algún lugar de estos que sea tu preferido o que puedas, ahora sí como se dice actualmente, recomendar a la chaviza para que vayan a conocer? Oh, sí. Uno sería el Museo del Café. La verdad es un museo donde podemos encontrar variedad de 33 plantas derivadas del café. También nos muestran cómo se producía el café. La verdad está muy, muy bonito. También está el Museo de Córdoba, donde se encuentran piezas arqueológicas de las culturas mayas, teotihuacanas, olmecas. ¡Wow! También hay un Museo de la Caña. Ese es interactivo. ¡Wow! Ese en particular está muy interesante, ¿no lo creen? ¿Ya ha sido? ¿Al Museo de la Caña? Sí. ¿Y qué se hace? En el Museo de la Caña, bueno, tienen una pantalla y nos muestran la historia. También nos muestran la producción de los derivados de la caña, el azúcar, la panela, el piloncillo. Entonces, la verdad es muy, muy bonito. La famosa zafra, ¿no? Que le dicen. Sí, sí, sí. Oye, ese está en particular muy interesante. Sí, muchas actividades, ¿de acuerdo? Bastantes, diría yo. ¿Hay algún otro lugar que quieras comentarnos? ¿Otro lugar? Acá somos muy cafeteros, entonces ya ese del café, vamos a ir a conocerlo, ¿eh? Así es. Ah, del café, del café. Sí, claro, también sería el Rincón de Ceballos, ahí puedes ir a tomar un café, porque en ese apartado se encuentra un letrero donde se firmaron los tratados de Córdoba. Entonces, es un lugar muy, muy histórico. También se encuentra la catedral, entonces la verdad, dentro del área céntrica tienes muchos lugares por conocer, el museo, ir a tomar un café, ir a la catedral. En particular, esta es una parte importantísima de nuestra historia, ¿no? Creo que fue el final de la independencia y se firmó, ¿no? Si no me equivoco. Ah, qué impresionante, tener una vida impresionante ese lugar, ¿verdad? Sí, 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 es muy bonito. Y tomarse una foto donde se encuentran los tratados. Exacto. Estaría padre, ¿no? Disfrazado, yo iría con un disfraz. De soldado. Excelente. Pues, Valeria, muchísimas gracias por compartirnos todos estos tips y estas recomendaciones de lugares por visitar. Compañeros, ¿les parece si vamos a una pausa? Bueno, adelante. Adelante, vamos para allá. Bueno, pues regresamos de la pausa y seguimos con el programa Descubre Veracruz. Hoy nos acompaña... Mabel, para servirle. Bienvenida, Mabel, aquí a Lo Barrido. Bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida. ¿Eres de qué semestre? De quinto semestre. Por ahí me contaron que te gustaba el deporte. Ah, sí, me gustó mucho. ¿Qué deporte te gusta? Más que nada, el voleibol. Oh, ¿desde cuándo lo empezaste a practicar? Cuéntanos. Desde los 10 años. Fui a un equipo de voleibol que se llamaba Los Cafeteras de Córdoba. Sí. Justamente. ¡Esto! Y me gustó mucho, bueno, más que nada porque tengo fuerza en la mano, me gusta mucho el deporte. Pobrecito de algún novio, ¿eh? Ah, sí, pobre. No, pero sí, me gusta mucho. ¿En las posiciones de voleibol, tienes alguna en especial? Era más que nada el saque. Ah, eres de saque. Difícil. Súper difícil, ya que tiene mucho poder en la mano. Sí, sí, la verdad, sí. Y para, ahorita pues ya tiene un ratito que ya no lo practico, pero todavía tengo la fuerza para poder hacer el saque. Claro, aparte es bonito el voleibol y siempre hacer deporte. Sí, claro. Te ayuda en todo, ¿no? Sí. También tengo otro chisme que me contaron que te gusta la pintura. Sí, sí. A ver, cuéntame. Sí, me gusta mucho dibujar. Mira, cuando tengo ratos libres, me gusta mucho así desestresarme con el dibujo, sí. Es padre. Sí, la verdad es muy bonito. Y te transporta. Yo creo que internamente transmites en tu dibujo lo que tú quieres, que no se puede con palabra. Cada tipo de emociones con el dibujo uno transmite. Eso es padre. Y hay mucho talento en todos los planteles. Nos han tocado unos chicos muy talentosos y tú eres parte de ellos. Así es. Muchísimas gracias. Pero también nos vas a platicar de, a ver, platillos típicos de Córdoba. Bueno, para empezar, hay mucho, Córdoba es una cultura donde hay muchos platillos muy ricos. Sí. La verdad, mis respetos para los que somos cordobeses, porque son unos platillos muy ricos. El tepejilote es una de las plantas más comidas en Córdoba. Sí. Porque los puedes hacer los tepejilotes capeados. Ay, qué rico. Sí. Y el izote también, que es una flor, se utiliza mucho, la verdad, se utiliza mucho en caldos, en tamales, en todo. Qué rico. En todo se utiliza, la verdad, es muy rico. Uno de los platillos más utilizados en Córdoba es el caldo de res o de pollo con bolitas de masa y flor de izote. Sí, la verdad, la verdad, la verdad, está muy rico. Interesante. Y aparte que nosotros somos bien dragones. A ver. Todos, todos. Un poquito. Presente. Cuéntanos, ¿tienes otros platillos que nos puedas platicar? Pues, si gustan, le puedo explicar un poco sobre el caldo. A ver. Ese caldo, la verdad. Me interesa. Está muy rico porque lleva de todo. Lleva desde proteína, verduras, todo, todo, todo. Está muy rico porque el caldo se compone sobre, puedes ponerle chayote, zanahoria, papa, lo que ustedes gustan. Y con el caldo de res se le echa y se utiliza el guajillo, que es un chile guajillo, muy rico, la verdad. Un sabor muy bueno. Que le da un sabor excelente. Y un color. Sí, un color bonito. Muy rico. La masa, para las bolitas de masa, también le da otro toque. La verdad, sabe muy rico porque a la manteca se le echa la masa con sal, se hacen las bolitas y se utiliza. Se utiliza el acuyo, que es este, es una planta, es una hierba. Que también se le puede picar y se le echa el caldo y es lo que le da otro sabor y otro perfume al caldo porque suelta un sabor exquisito. Dijiste, es algo importante. La comida tiene que oler para que sepa. Ah, sí, claro. Y dijiste que le da un toque de olor diferente. Fíjese que. Y es muy importante. Sí, no, cuando uno cocina, le suelta su propio sabor porque lo hace con mucho cariño. Claro. El cordobés así lo hace, la verdad. Ah, qué bonito. Es muy rico. Nos presumen mucho los cordobeses. Sí, sí, ya vimos. Yo platico rápido, me encanta cocinar y sé de lo que estás platicando. Es interesantísimo, ¿eh? Sí, hay que ir. Cuando gusten, allá está su casa, Córdoba, y allá pueden ir cuando gusten. ¿Me das tu dirección? Sí, claro, con gusto. Platillo favorito tuyo. Tengo muchos. Uno. El número uno. En específico, el espagueti verde. Ah. Sí. El espagueti verde. O el mole. El mole. También es muy rico. Muy bien. Su proceso de hacer el mole tiene lo suyo, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Sí, algo. Yo lo aprendí por mi abuela y tiene lo suyo. Sí, claro, es muy complicado. Hay que hacer muchas cosas. Sí, claro. Y muchos condimentos en ciertas porciones para que quede delicioso. Claro. Fiestas patronales, ¿nos puedes contar de alguna? Bueno, más que nada, nosotros festejamos mucho. Sí. Ahorita en estas temporadas de diciembre, noviembre, se festeja mucho. Mi favorita, en específico, es en diciembre porque sale la temporada del viejito, la rama. Es muy bonito porque convives con la familia, ¿no? El mío es el viejito. Ah. Hasta por la forma de vestir, es algo muy lindo porque tiene un significado su forma de vestir del viejito porque es como muy antigua. Sí, sí. Tiene algo ahí en especial, ¿no? Sí, desde hasta la canción en todo y como convives con tu familia, tus amigos, es muy bonito porque sales a las calles a bailarlo y es muy lindo. Córdoba está cerca, muy cerca de la capital que es Jalapa, aquí donde estamos, estamos a dos horas, pero Córdoba tiene algo muy especial que es muy folclórico y un encuentro de diferentes culturas aunadas, tanto españolas y mexicanas y de raíces, tanto en la comida y fiestas, ¿no? Fíjese algo, algo muy bonito de Córdoba son los bailes porque allá está el danzón de los señores que todos los jueves se reúnen muchas personas adultas de la tercera edad y se ponen a bailar. Pronto estaré ahí. Todos vamos. Creo que vamos a ir en jueves. Vamos a ir. Sí, ¿verdad? Pues te agradecemos, se nos acabó el tiempo, tenemos que hacer una pausa muy breve y regresamos para, no te muevas de ese lugar, para que podamos cerrar el programa. ¿Te parece bien? Sí, claro. Gracias por estar con nosotros. A usted. Regresamos en una pausa. Listo. Radio Escuchas, agradecemos nos hayan acompañado hasta el final de esta emisión, pero antes de terminar, pues quiero mencionar que gracias a la gestión del coordinador de zona, el licenciado Alfredo Patiño Posadas, y también quisiera mencionar el nombre de la directora del plantel. Es director. Es director. Es el maestro Marco Antonio Jaca Cruz y la subdirectora licenciada Lisbeth Castro Utrera. Gracias, maestra, por esta información. Gracias a ellos y a su gestión, pues se hizo posible que hoy vinieran a grabar, pues la maestra Mireya y las chicas Mabel y Valeria, que hayan venido a vivir esta experiencia en el radio y hablar maravillas del municipio y sobre todo del plantel 12 Córdoba. ¿Qué tal? ¿Quieren dar algún mensaje final, chicas? Bueno, yo nada más quería agregar, que me faltó un poquito de la historia porque me emociona, decirles que se fundó en las lomas de Huilango y Huilango significa paloma en nahuatl. Y pues espero que nos visiten, necesitamos gente que reconozca lo que tiene nuestro municipio. Estamos invitados a nuestras casas, a Córdoba. Córdoba es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Chicas, ¿quieren mandar saludos, decir algo de plantel, algo para finalizar? Pues agradecemos que también nos hayan recibido. Muy bonito, la verdad, muy lindo haber venido. Y pues, ¿no? Sí, todo. Igual, gracias por la oportunidad de estar aquí y de permitirnos platicar un poquito sobre nuestra ciudad. Bien, chicas, pues ustedes son la imagen en este momento del plantel 12 Córdoba. Y bueno, también mencionar las redes. Redes sociales, importantísimo. Denos seguir, denos gustar. Les recordamos las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, CobaEB Oficial. Y no se olviden de sintonizar las emisiones de Descubre Veracruz por Spotify en Descubre Veracruz CobaEB. Bueno, pues damos las gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, que nos pudo prestar sus instalaciones, la cabina, al Don Juan de los Controles, Charlie, que está aquí con nosotros. Y pues, Naye. Pues ya, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Les parece que a la de tres, digamos, esto fue Descubre Veracruz. ¿Cómo ven? Y ya decimos adiós a la cámara. Bueno, en tres, dos, uno. Esto fue Descubre Veracruz. Nos vemos. ¡Bien! ¡Bien!